Hey, S-Dimension Salió el pre-evento de la Season 17 en Corea 20 aniversarios del universo de MU Final 20 aniversarios Dos nuevas clases al mismo tiempo Aquí dice Let's Fly Together Es sobre un evento de invitar amigos Y aquí dice pre-reservación Que es el evento de Reservación para el Speed Server Move Online 20 aniversario Dos nuevas clases Personaje número 12 y 13 White Mage Cundum Memphis Mage Lemuria White Mage Cundum Memphis Primer trabajo es White Mage Que sería Mago Blanco Segundo trabajo sería Light Mage Que sería Mago de Luz Y el tercer trabajo es Shine Wizard Que sería Mago Brillante El Bonus Party se hace con Lemuria y el BK Su arma es un Staff Y su atributo principal es Energía Nombre Lemuria Nombre Lemuria Ocupación Mago El primer trabajo es Mage Lemuria Que sería Mago Nombre Lemuria El segundo trabajo es Mago de Guerra El segundo trabajo es Mago de Guerra Y el tercer trabajo es Archmage Que sería Archimago Igual el Parti Bono es Condum con BK Su arma es una Orb Y su estat principal es Energía La historia Según aquí dice No sería la traducción perfecta Si alguien sabe coreano a perfección Sería genial que pusiera en los comentarios exactamente lo que dice Pero por lo que entiendo dice En el año 1022 El gran sabio del continente de Mo Se infiltró en el bosque Doppelganger E hizo un contrato con Doppelganger El investigó la creación del Doppelganger Para frustrar al malvado Kundum Y eventualmente obtuvo la habilidad para crear a un Doppelganger Para parar al gran y poderoso ejército del mal Un Doppelganger con mucho poder fue necesario Con ayuda del sacerdote Que sirve al dios No sé exactamente qué hice aquí Lugar, jugar No, no, no le contro la palabra Crearon a un Doppelganger Crearon a un Doppelganger de Kundum y Lemuria Usando objetos del pasado dejados por Kundum y Lemuria Crearon a un Doppelganger de Kundum y Lemuria Que tiene la apariencia exacta Y las personalidades de los personajes reales Y además tiene la memoria y habilidades de aquellos dos que fueron amantes Bajo su creador el gran sabio Desarrolló una mente buena y fuerte Mientras entrenaban como mago y mago blanco Y cuando el tiempo llegó El gran sabio les encomendó una misión A los Doppelganger Kundum y Lemuria Que salven al continente de Mu Y detengan a los ejércitos Y a los malvados Kundum y Lemuria Aquí podemos ver algún arte conceptual Que salven al continente de Mu Gracias.